El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Hay nueve minutos, el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco. La mejor excusa para madrugar, hoy es miércoles, estamos a veintiuno por canal ciento cinco para la Vega y el Cibao. Y noventa y seis punto cinco, zona metropolitana, capital de la República Sur y Este. Le estábamos preguntando en el segmento pasado a la inteligencia artificial. Le preguntamos dos cosas. Primero, si hay, si existen estudios que han explorado, si de alguna manera los contenidos de los medios y los dibujos animados influyen en la sexualidad de las personas, incluyendo temas relacionados con la homosexualidad. Estos estudios suelen estar enmarcados en investigaciones sobre representación de género y sexualidad en los medios. Se han hecho ya muchos estudios de esto y se ha encontrado que la exposición a personajes y relaciones de este tipo en programas de televisión y dibujos animados puede desempeñar un papel en la formación de la identidad sexual y de género de los jóvenes. Por ejemplo, el caso de Sailor Moon, conocido por incluir personajes y relaciones que desafían las normas contemporáneas y la sexualidad. También el efecto de la exposición temprana. Algunos estudios sugieren que la exposición a representaciones no tradicionales de sexualidad de la infancia o adolescencia pueden ayudar a normalizar estas cosas en la mente de las personas y a reducir el prejuicio. Sin embargo, también hay debate sobre si estos contenidos pueden influir directamente en la orientación sexual de los individuos. Evidentemente que ahí la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo en que la mayoría de la evidencia sugiere que los medios pueden influir en la auto aceptación y la exploración de la identidad. No es un factor que todavía se haya determinado que científicamente se haya comprobado que lo determina así. También en particular, investigaciones recientes han explorado el cómo el consumo de manga, anime, etc. A menudo incluye personajes con orientaciones sexuales de diferentes tipos puede influir en la identidad sexual de los espectadores. Y el impacto en la percepción social también dice que los medios también se discute esto de que es clave la visibilidad, dicen algunos, para tema de Troraz. Entonces, tú sabes, la cháchara de siempre. Pero no necesariamente se ha podido establecer de forma concluyente y creo que no llegar a conclusión implica de que en ambos bandos hay posiciones que están galvanizadas. O sea, como hace una expresión gringa, como que están muy firmes en los que creen. Dicen, bueno, eso no influye en nada, dicen algunos. Esto tal vez normaliza en cómo la gente observa el que hayan personas que tengan preferencia por su sexo como algo que es parte de la vida, lo cual no está mal. Pero hay otros que dicen, sí, puede moldear el comportamiento y llevar al individuo a irse en una dirección u otra, porque el individuo se forma por el ambiente y el ambiente incide mucho. Y si el ambiente en el que te formes está cargado de ciertas cosas, pues evidentemente que eso de alguna manera va a incidir en tu comportamiento. Entonces, estas dos realidades llevan a que ninguno ceda y no se llegue a una conclusión, porque nadie va a querer seguir experimentando ni va a seguir investigando porque ya están, ¿cómo se dice?, fijados en lo que creen. Por otro lado, está la consideración de si el exceso de consumo de anime tiene un vínculo con enfermedades mentales o comportamientos raros. Esto ha sido debate de estudio también. Y aunque los resultados son diversos y no concluyentes, pues algunos estudios han sugerido que el consumo excesivo de anime, especialmente cuando está acompañado de un alto grado de aislamiento social, podría estar relacionado con ciertos problemas de salud mental, como la depresión o la ansiedad. Esto se observa en casos extremos donde las personas pasan muchas horas viendo anime en lugar de participar en interacciones sociales reales. Por otro lado, también hay evidencia que sugiere que el anime puede tener un efecto positivo, proporcionando un sentido de comunidad y permitiendo a los espectadores explorar aspectos de su identidad en un entorno seguro. Se ha discutido que ciertos géneros de anime, como el anime de otaku o de hikikomori, que representan personajes extremadamente aislados o con comportamientos antisociales, pueden influir en espectadores que ya tienen tendencias hacia el aislamiento o comportamientos similares. Sin embargo, es importante destacar que este no es un efecto universal y que la mayoría de los consumidores de anime no muestran este tipo de comportamiento. Algunos investigadores han explorado cómo la exposición a contenidos violentos o sexualizados en el anime pueden desensibilizar a los espectadores jóvenes, lo que podría influir en sus comportamientos. Sin embargo, la relación entre el consumo de contenido y los cambios en el comportamiento es compleja y depende de muchos factores como el contexto en el que se consumen este tipo de contenido y las predisposiciones individuales. En algunos casos, el anime es visto como una forma de entretenimiento que está fuera de la norma, lo que lleva a la estigmatización. Por ejemplo, yo que pienso que el que consume eso es anormal. Esto puede hacer que aquellos que son fanáticos del anime se sientan marginados, incomprendidos, lo que podría exacerbar problemas de salud mental preexistentes. Si un hijo mío me sale que le guste el anime, inmediatamente lo internaría en un psiquiátrico. Y yo siento también, porque yo veo anime, pero tampoco soy un viciado de que veo todos los animes que salen. Tú me entiendes, yo veo algunos que me interesan o que me llaman la atención. A mí me gustan lo más realísticos que son de pleito a la trompa. ¿Realístico, dijo? Sí, sí, realístico. Realísticamente hablando. Realísticamente hablando. A la trompa, tú me entiendes, vaina, vaina baki, kengashuri, vainitas así, y ya. Pero no es que yo me fajo a ver el viaje con un amigo mío que es para dormirse. Digo, una amiga mía me dice aquí que ella para dormirse tiene que ver anime toda la noche. Oye, eso. Y no, no duerme. Bueno. Bueno, pues está ahí. Yo sigo con mi prejuicio. Yo sigo pensando que el anime es para gente loca. Que todas las anormalidades que pueden manifestarse con individuos se potencializan a partir del consumo excesivo de esta vaina. Y si usted consume anime, usted y yo no tenemos nada en común y necesidad de ser amigos. Porque yo soy amigo de gente adulta. Para mí, el que anda metido a los 40 años viendo anime, tiene lo que algunos llaman adolescencia tardía. Son inadaptados sociales. No, no te llega. ¿Eh? Va cuando no tienes hijos, a los 40, 50. No, es que son muy diferentes. Te voy a traer. Compañeras, tú sigo en sus aventuras. No, a veces ellos no están, ellos no están y tú te quedas. Es una cosa que tú andes que vestido de, 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 como el grupo de, de, que estaban en Zambil el otro día. No, 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 no. Si esas personas son así, ahí se pueden, se pueden agregar también lo que son vainas gamers. También, los gamers también, eso es para de mente. Ocho cuarenta y siete, también son adolescentes tardíos. Gente que no quiere crecer. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.